A la arba fuimos, duros ganimos, y en la japta del rey los perdimos. Purim, Purim, Purim lanu, arruja, sher, bajar, banu, y hermana Esther. Purim ya vino, pesah ya vino, prepara las tortas y el vino. No, voy a escucharla por bien. No, 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 no. Mordechai Uishaiti, Mordechai Uishaiti, Mordechai Uishaiti, Mordechai Uishaiti, Alehash Shalom, se lo que es cierto, la madre de mi se ha dicho, no entiendo las palabras. Es una palabra de la madre de mi se ha dicho, Mordechai Uishaiti, Mordechai Uishaiti, Mordechai Uishaiti, Que la madre de mi se ha dijo, hermoso una leyenda rabona buena buena Ojes de menaes, mentes, t'exorés, mentes o tienen atención? Puro, municipios, pán de huevo. La henne. La henne de Marruecos. La henne de la henne de Marruecos. En la henne de la henne. 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 No. Pero ¿qué? En la henne de Maranús. Porque en la henne de Maranús era como la henne de Pesach en Pesach. Es como un Easter. Entonces, ellos quieren ver si es. Se ha quedado en la henne. No, no. Hemos la henne de Haluas. ¿Tú sabes qué es Haluas? No, ¿qué es Haluas? Haluas es botones y chocados con leche. Hemos un salón. Haluas. Y comiense esto en el final de la henne. ¿Qué es? ¿Qué es Haluas? La Henne de la Henne. La Henne de la Henne. La Henne de la Henne. No, no. Ok. Ok. Fake buttons por mi puerta. La Henne de la Henne. ... ... ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo